Me gustaría que esto se hubiese hecho antes, para Vialidad fue difícil porque tuvo que dar término al contrato y licitar nuevamente. Hoy día ya se ha licitado, se está trabajando y vemos como la sobra, esta obra de arte en este sector se está realizando. Es tremendamente importante esta loza de paso de quebrada porque efectivamente va a dar la oportunidad de que no perdamos el camino cuando pase la quebrada por aquí. También hay un rocado que colabora para la mantención de esta loza que debiese dar la tranquilidad de que cuando vengan las quebradas no se va a llevar este sector del camino. Por lo cual es un avance importante para nuestra comuna cuando los vecinos que viven en este sector pueden estar tranquilos de que efectivamente no se les va a cortar el camino. Esto es significativo porque la gente que queda aislada en este sector puede quedar aislada durante varios días y evidentemente no siempre se tiene la alimentación y los bienes de consumo necesarios. Así que estamos muy orgullosos, agradecidos de Vialidad y muy orgullosos por esta obra que se está realizando. En la obra en sí, en este momento tenemos aproximadamente un avance de un 60% con respecto a la obra gruesa porque viene después la obra de terminación que consiste en dejar la obra pavimentada en su totalidad con demarcación y señalización sobre la obra que estamos ejecutando en este minuto. Ustedes tenían una meta autoimpuesta, cuéntanos acerca de ello. Claro, con respecto a la meta, pues fue una meta que nos propusimos nosotros con la inspección fiscal. Nosotros como empresa tratar de tener esta obra, digamos, funcionando, no al 100%, pero funcionando al día del 2 de julio, que es la fecha del eclipse. Por un tema de seguridad y para evitar cualquier tipo, porque aparentemente va a haber mucha gente acá, tanto turistas, gente de la zona, qué sé yo. Entonces nosotros nos comprometimos como empresa tratar de tener lo posible y parece que ya lo vamos a lograr, por lo que veo, por los avances que tenemos, lo vamos a lograr. Se puede pensar, como te decía al principio, que solo para beneficiar turistas. No, para nada. Fundamentalmente, el 99% de esta obra está pensada en los vecinos de nuestra comuna. Porque los vecinos, si está cortado el camino, perdón, si los turistas, si está cortado el camino, no van a venir definitivamente y después de dos o tres días que se abra el camino, efectivamente se va a poder ocupar. Pero, ¿qué pasa con los vecinos del sector? Y aunque fuera un vecino del sector, vale la pena. Ahora, no es uno, son varios los vecinos que viven en este sector. Yo diría una decena de vecinos, por lo menos, y un poco más, me estoy quedando corto, que viven en el sector y que efectivamente van a ser beneficiados. Así que, muy contentos, hoy día hemos venido a revisar obras, a visualizar lo que se está haciendo. Porque luchamos tanto por que Vialidad continuara con esta obra que se estaba realizando, que hoy día que se está realizando, llegamos un poco tarde, queríamos conversar con los maestros, preguntar algunos aspectos técnicos, pero nos quedamos tranquilos porque vemos que estos están caminando bastante bien y que era eso lo que nosotros deseábamos. Cuando uno viene a terminar algo que no ha iniciado, organizarla, prepararla, ejecutarla, siempre hay algo, hay cosas que digamos que no funcionan de la forma cuando uno parte de cero. Pero bueno, aparentemente nosotros no hemos tenido problemas, tuvimos al principio un poco de temores, pero ya estamos saliendo, ya partimos, ya estamos bien avanzados, hemos tenido un apoyo súper fuerte de parte del ministerio, del señor inspector, qué sé yo, de los profesionales que están acá, así que estamos súper bien, estamos bastante contentos y estamos digamos cumpliendo con lo que nosotros prometimos, digamos, o nos pusimos nosotros como empresa al principio cuando llegamos acá.